¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo que os traigo hoy, os traigo un challenge que me habéis pedido muchísimo, que es del último arma nuevo que pusieron, que es el subfusil de combate. Es un arma que es bastante buena, además se está empezando a utilizar bastante en el meta competitivo. Y aquí os traigo este maravilloso challenge. He de decir que este challenge lo he grabado dos veces durante la partida, os explico el por qué. Y también tengo que explicaros una noticia gente, la cual yo creo que muchos de vosotros estáis esperando desde hace bastante tiempo. Y es que acabamos de lanzar la página web para vender mi merchandising oficial. Al fin, Dios mío, al fin. Después de meses y un año y pico en el que hay gente que me enviaba capturas de ferias de Málaga en la que pirateaban mi logotipo, ¿vale? El logotipo de mi canal, lo ponían en una camiseta, ponían Fortnite y los vendían. Y por lo visto ha funcionado bastante bien, la gente se lo ha comprado mucho porque me enviaban capturas de todas las ferias de España, ¿sabes? O sea, que me parece increíble. Así que al fin yo creo que ya ha llegado la hora de sacar la versión oficial y no la piratilla de ferias, sino la oficial, la mía, la de verdad, que yo creo que ha salido bastante guay. Es una tirada exclusiva, solamente va a durar siete días, así que solamente tenéis siete días para poder comprar si queréis comprar algo. Hay camisetas como esta, subadera roja con el logotipo también guapísima y una taza también ahí para beberos vuestro colacao, vuestro café, vuestra agüita o lo que queráis, claro. Aquí os voy a poner un vídeo con las tres cosas que están disponibles en la página mientras yo voy hablando. Y eso, que sepáis que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace hacia la Lolito Store. Es algo que me hacía bastante ilusión sacar adelante. Al fin lo hemos conseguido. Los envíos son mundiales, o sea que podéis comprarlo desde cualquier parte del mundo. Y eso, vuelvo a remarcar que solamente tenéis siete días para comprar esta primera tirada, que es la tirada básica. Ya si funciona y os veo que os gusta el merchandising y tiene buena acogida, iremos sacando más tiradas de ropa con diseños exclusivos y con gorras y con muchas cosas que quiero sacar que yo creo que puede estar muy guay. Y vuelvo a repetir, si queréis una camiseta, una subadera o una taza de mi merchandising oficial, vuelvo a remarcar, oficial, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para poder comprarla para vuestro hijo, para vuestro hermano, para vosotros, para vuestro abuelo, que seguro que le hace ilusión a algún abuelo tener alguna camiseta mía. Y eso, gente, que muchísimas gracias porque hemos llegado hasta este momento que hemos podido lanzar mi propia línea de merchandising gracias a todo el apoyo que me habéis dado desde siempre. Así que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis también que podéis apoyarme usando el código Lolito en Apoyo, un creador en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudáis un montón, así que muchas gracias a los que lo hagáis. Y ya está, no me enrollo mucho más, gente. Lo siento, lo siento, no me enrollo mucho más. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Bienvenidos a un nuevo challenge. En esta ocasión vamos a intentar hacer el ganando solo usando el subfusil de combate. Creo que se llama así. Igualmente tendréis el nombre exacto en el título del vídeo, así que no hay problema, no hay drama. Pero vamos, creo que se llama así, subfusil de combate. Es un arma que han puesto, es la última arma que han puesto. Bueno, la última no, porque la última ha sido el sniper semi-automático. Que también intentaremos hacer algún challenge con ese arma en un final. Pero igualmente ese arma ya estuvo en el pasado, así que realmente era un nuevo. El último arma nueva es el que os digo, el subfusil de combate. Oye, ¿por qué cae a alguien aquí? Sí se puede saber. Me ha pillado la escopeta para que no se la pille, ¿eh? Parece que se va. Parece que he ganado yo la pelea de intimidación. Por lo menos eso parece. Vale, por aquí no hay nada. El tema es, gente, que este challenge ya lo he completado. Este challenge ya lo he hecho. ¿Cuándo lo has hecho? Si nosotros no lo hemos visto. Y es que lo hice ayer. ¿Esto está todo looteado o no? Lo hice ayer, pero claro. Es que me está costando muchísimo encontrar este arma al principio. Claro, cuando lo hice ayer, lo encontré después de estar 10 minutos de partida buscándolo. ¿El qué pasa cuando estás 10 minutos de la partida buscando el arma y finalmente la encuentras? Porque cuando lo encontré... Mirad, hay alguien construyendo por ahí para subirse al tubo. Cuando lo encontré solamente quedaban 10 jugadores con vida ya. Sí, gané el challenge y lo completé, pero solamente con 5. Y sinceramente paso, me niego a subir... Uy, esto lo has looteado. Y eso también. Pues va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado encontrar el arma aquí porque hay mucha gente looteándolo todo. Fuck. Pero bueno, eso es lo que os decía. Que me niego... Rotundamente... De subir... Un challenge con este arma solamente con 5 kills. Porque yo creo que este arma es buena. Y se le puede sacar muchísimo más provecho que solamente 5 kills. Creo que se le puede sacar muchísimo más. Esto en principio parece que está sin lootear. A ver si tenemos toda la suerte. Y conseguimos lo que buscamos aquí. Vale, está sin lootear. Confirmado. Por favor, dámelo. ¡Oh! Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Ya nos faltaría algo de escudo y ya... Fetén. Esto ya era mucho peligro. Me han chufado el botiquín y vamos a intentar matar a todos los de Fatal, ¿eh? Yo para subir este challenge hay que darme conforme. 9 kills. 10 kills. Ya veo un número así guay para subir un challenge con este arma. Obviamente si nos hacemos muchas más kills, pues muchísimo mejor, ¿no? Lógicamente. ¿Tiene el cofre? Vale. Lógicamente muchísimo mejor. Cuantas más kills, pues mejor. Pero ya os digo, con 9 o 10 yo ya me conforme. Ya sería un número válido como para yo subir este challenge. Vamos a ver si podemos matar a la gente que anda por aquí. Lo malo es que vamos sin escudo, ¿eh? Eso no es nada bueno. Pero bueno, vamos subiendo al tejado. Porque se están peleando. Y es posible que lo pillemos ahí un poquito mal. Creo que ya se han matado, sí. Se han matado. Eso es una putada, ¿eh? Es una putada porque nos podíamos haber llevado ahí dos kills. Pero claro, hay un tercero también. Está... Mira, ahí está. Vamos a reventar y vamos a perder la kill. Seguro. Estoy subiendo tanto porque como tengo... El... 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 La vista, ¿eh? Perfecto. Ahora, ojito, porque hay gente alrededor, ¿eh? A ver si le podemos lasear a ese, tío. Y espero que no me metan desde... Seguro volando. Está... Ese está muy tocado de vida, ¿eh? A ver cómo le editamos a esto. Vale, perfecto, perfecto. He tardado en editarle, pero porque lo he visto con la escopeta. Y estaba pensando, uff, como le editáis de rapidez... A saco, ¿sabes? Seguramente me pegue un escopetazo y ojito porque estábamos solamente a 100 de vida, ¿eh? Sin escudo. Ahora por lo menos tenemos 25 de escudo. Pero bueno, tampoco es que sea un... Hostia, lo ha reventado a ese, ¿eh? A ese lo ha reventado. Espero que se haya quedado tocado de vida al otro también y nos podamos llevarla aquí. Por ahora llevamos dos kills, que está bastante bien. Vale, este está blanco, ¿eh? Al menos sabemos que está blanco, entonces está bien. Vamos a recargar la primera arma. Vamos pillando todo esto. ¡Perfecto! He pasado miedo, ¿eh? He pasado miedo porque me ha pegado un escopetazo. Lo bueno es que me ha quitado prácticamente solamente 25 y ya está. ¿El qué pasa? Que no tenemos ahora minis, tío. No tenemos escudo ni tenemos nada. Y eso no me gusta ni un pelo, ¿eh? A ver si este aquí se ha dejado algo que me interese. No. Llevamos tres kills, quedan 21 personas con vida, lo cual me parece muy poco. Porque tampoco hemos tardado mucho en encontrar el arma. Lo que pasa es que la gente se muere muy rápido. El problema es que ahora no tenemos escudo, tío. También tenemos muy pocas balitas. Y en el momento de que nos sorprenda alguien disparándonos o algo, ahí ya estamos jodidos, ¿eh? Porque prácticamente nos van a matar. Al no tener escudo. Pero bueno. Es un arco, ¿no? Ah, no. Eso es una torreta. Doradita. Bueno, voy a mirar por aquí que esto parece en principio que está sin lootear. Vamos a pillar algo más de materiales porque vamos a necesitar bastantes materiales como para que no nos sorprendan a sacos y nos maten. Y a... Mira, mini, mini, mini. Hemos triunfado. Hemos triunfado, pero a tope. Vale. Porque gracias a estos mini vamos a poder buscar gente a tope. Incluso voy a usar el ring para ir a buscar gente a saco. Y sí, sé que tenía el túnel de aire por aquí cerca, pero me da igual. Mira, aquí se están peleando. Justo, otra vez. No me gustan nada los maizales. Pero nada, ¿eh? Pero bueno. Antes de seguir peleando con este, que al final me va a matar de un escopetazo maldado. Vamos a echarle alguna bendita y un mini porque él parece que no tiene curación. Así que vamos a intentar aprovechar eso. ¡Perfecto! Vale, pues tenía un botiquín. En vez de echarse el botiquín ha preferido ir a por mí. Pues vale. Lo malo es que no me he vuelto a quedar un poquito mal de escudo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Así es la vida de Fortnite, ¿eh, no? Consigues escudo, pierdes escudo. Y así todo el rato. Voy a ir hacia el tridente que hay aquí, justo aquí. Porque ahí hay un campfire y lo vamos a utilizar para por lo menos poner una cien de vida. Y así nos ahorramos el botiquín que tenemos. Porque sinceramente tenemos que ahorrar medicinas, ¿eh? Y seguimos teniendo, bueno, pues podría incluso pillarme manzanitas de aquí. Y lo que iba a decir, tenemos poquísimas balas, ¿eh? Tenemos poquísimas balas. Así que no puedo spamearle a ni a ese ni a ninguno. A ver, si se me pone a huevo... Si se me pone a huevo, le spameo, obviamente. Es que no tengo balas, tío. No me gusta nada el no tener balas, ¿eh? Esto está todo looteado ya. Por favor, ¿dónde es la rampa donde yo quiero? Gracias. Creo que voy a ir a buscar a ese tío. Creo que ha atarrizado por la casa. Me va a quitar mucha vida y no tenemos mucha vida. Así que eso no es nada bueno. Lo bueno es que tenemos algo de materiales, eso está muy bien. Así que le voy a poder rushear construyendo. Ahí le hemos dado unos giritos, eso está muy bien. Bueno, me ha dado la kill. Me ha dado la kill y con eso me basta. La verdad. Además, el tío tiene escuditos para nosotros y de todo. Lo cual me parece maravilloso. Y mira, un arma mejor. Vamos a meternos rápidamente en la casa porque hay alguien volando y no quiero que me sorprenda. No quiero que me sorprenda. Nada, por lo menos hasta que no me cure. Lo quito porque tiene Heavy Sniper, ¿eh? O sea, que nos puede sorprender muchísimo. Ojo con este que no la puedes liar, ¿eh? Perfecto, perfecto. El tío quería sorprendernos con el Heavy Sniper, pero le hemos terminado sorprendiendo a nosotros. Así que de lujísimo. Voy a echar incluso otro mil. Vale, pues hemos empezado un poquito complicado. Ya llevamos seis kills. Solamente quedan cinco personas con vida. Eso sí, es una putada, pero bueno, es lo que hay. Tenemos bastantes materiales. Tenemos una lanzadera. Me voy a llevar este botiquín también. Y ya vamos a buscar gente a saco, ¿eh? Tenemos que matarlos los máximos posibles de los cinco que quedan. En el momento que vea a uno me la lanzo al cuello, que es lo que llevo haciendo desde que he encontrado el arma, ¿no? Realmente. Creo que me iba a caer. Ahora se trata de encontrar a los que quedan, tío. A ver por dónde andan. Voy a subir volando aquí. Y a ver si vemos a alguien desde las alturas, tío. Vale, allí vemos a uno, ¿eh? Pero creo que se va a querer ir volando en el túnel. ¿O se está peleando con otro? Ah, se quiere ir volando. Se está peleando, se está peleando. No, no os matéis, no os matéis. Por favor, no os matéis. No os matéis. No, en la ola no te vas a ir, crack. Ya quería huir con la bola, ¿sabes? A mí que no. Vale, tenemos uno aquí abajo y otro ahí. No, me des un escopetazo, por favor. Vale, voy a recargar primero. Vale. A ese le hemos dado un hecho, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué te parece que está subiendo? Estoy en una posición que me están haciendo perder muchísimo tiempo, ¿eh? Eso no mola nada, la verdad. Voy a romperle eso. Bueno, iba a intentárselo romper, pero no me ha dejado. Y ese se me va a escapar ya, ¿verdad? Ese se me ha escapado. Lamentándolo mucho. Así que voy a intentar arrochar a este. Joder, hay mucha gente aquí, ¿eh? Perfecto, uf. Madre mía, he sufrido mucho, ¿eh, gente? He sufrido mucho en este PvP, ¿eh? Se lo hemos hecho de igual. He sufrido muchísimo y ahora me está puseando este buen hombre. Eso es maravilloso, la verdad. Me voy. Me voy a venir aquí, que estoy más o menos safe para echarme el botiquín. Porque si no, parece ser que no me van a dejar. Oye, se lo hemos hecho perfecto, ¿eh? Le hemos pillado el cono, le hemos pillado el techo. Cuando nos... Le hemos ido a editar y el tío se quería dar un escotecazo. Vale, no nos tiran, pero tenemos otro de deploy. Así que no para no ser. Bueno, nos puede dar que nos puede dar un tiro en el aire. Pero tampoco hay mayor complicación. ¡Tonta la bola ya, hombre! ¡Tanta bola, tanta bola! Vale, quedan cuatro personas, llevamos siete kills, ¿eh? Podemos llegar a la cifra de kills que yo he dicho con la que estaría conforme. Y eso me gusta. Tenemos todavía bastantes materiales como para pelear. Tenemos una lanzadera. Y tenemos cositas. Así que muy bien. Voy a ir a pillarme este drop. Porque nos puede dar algún escudo grande o algo. Porque el tío ese lleva heavy sniper, el que nos ha intentado disparar. Y con el heavy sniper a 150 de vida, como nos da un tiro en un pie, nos mata. Oye, queda solamente dos personas, tío. Pero ¿por qué se mueren tan rápido la peña? Yo no entiendo. ¿Por qué se mueren tan rápido, tío? Voy a tener que ir a buscar a los que quedan a tope, ¿eh? Más que nada porque si no se van a matar entre ellos. Creo que el de la bola se ha metido aquí dentro. Creo. Vale, hay uno volando. Es que no me quiero quedar quieto. Es el problema, ¿sabes? No lo veo. Este arma para disparar desde lejos es complicado, la verdad. Vale, pues no sé dónde se ha metido el de la bola, ¿eh? A mí me ha parecido verlo por aquí, pero ni idea. Ese tío no está dentro de la zona segura. Por favor, necesito matar a los dos para llegar a la cifra que os he dicho, ¿eh? Que sería, que os he dicho nueve o diez kills. Con llegar a nueve kills. Oye, yo he hecho todo lo posible y no he podido llegar a más. Eso es lo que hay. Vale, creo que el del Heavy Sniper es ese tío. Sí, efectivamente es ese tío. Vamos a intentar con el Heavy Sniper de nuevo, pero nos cubrimos bien y sin problema. Y le vamos a ir a rushear a tope, ¿eh? No, se van a matar entre... No, no me jodas, tío. Ojito, porque el que está arriba está blanco, ¿eh? El que está arriba está blanco y necesito matar a ese antes que al otro, tío. Tengo que ir a por ese a saco, ¿eh? Pero a saco, ¿eh? A saco, gente. Ese lo tenemos que matar y ya después nos ocupamos el pesado del Heavy Sniper. Pero primero hay que matar a este. Perfecto. Vale, nos curamos un poquito. Solamente nos queda uno, gente. Para conseguir el Challenge por 9 kills. Por favor, quiero hacer este Challenge por segunda vez. Pero es que la primera vez me supo muy a poco. Vale, lo hemos visto. Están ya apuntándome justo. ¿Es el que no, crack? Pues vale. Venga, crack. Estás ahí, ¿eh? El caño no es mío, baby Avanza la zona, eh, no sé qué plan tiene, la verdad Le hemos conseguido dar ahí un tirito, pasa que se está curando ya El tío se está curando, pero claro, yo también sé curarme, ¿sabes? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, crack Vamos a recargar este arma Dice el tío que tiene que ser nuestro, pero ya, eh Vale, vamos a tomárnoslo con calma Hay que curarnos que no ha dado ahí un buen escopetazo y eso no lo podemos perder Es que las escopetas esas hacen muchísimo daño, eh Ay, que me muero por la tormenta Que me muero por la tormenta, gente Nos ha dejado en la mierda, este challenge está perdido Este challenge está perdido Y ahora te tienes que mover tú, crack Muérete, por Dios, muérete Recarga rápido Vamos, joder, que me ha costado matar a este, eh Ha costado, ha costado matar a este a tope, la verdad Qué barbaridad Vamos, gente Segunda vez que hacemos el challenge La primera vez cinco kills me pareció muy poca Además tuvimos diez minutos de partida ahí buscando el arma Que se... Había sido una partida aburrida Pero, oye, esta tampoco hemos tardado mucho en encontrarla Y hemos estado rusheando a todo el mundo posible Es una pena que la gente se ha muerto demasiado rápido realmente Pero, oye Nueve kills Ya os he dicho que nueve, diez kills estaba conforme GG ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha quedado finalmente una partida guapa, ¿no? Yo creo que hemos estado ahí a punto de morir varias veces Pero yo creo que mejor no lo podíamos haber hecho Porque le hemos editado los conos, los suelos Le hemos tapado con rampas Yo creo que lo hemos hecho bastante bien durante toda la partida Y bueno, por lo menos hemos llegado a mi cifra de nueve o diez kills Como os había dicho Que con eso ya, pues soy feliz y me quedo contento Como para traeros al canal este challenge Hacedme saber en los comentarios cuál queréis que sea el próximo challenge Y lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido no olvidéis dejarme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!